El servicio de patrullaje integrado entre los serenos de Trujillo y la Policía Nacional logró detener a dos menores de 15 años, quienes al parecer habían robado autopartes de un vehículo estacionado en la quinta etapa de la urbanización Santa María. El arresto fue hecho en horas de la madrugada. Autopartes han sido robados a unos vehículos estacionados en la quinta etapa de Santa María. Se ha verificado el hecho y los menores de 15 años que indican ser escolares han sido puestos a disposición de la DIPROVE. En la intervención se les encontró una llave de ruedas, una palanca de gata hidráulica y seis pernos de seguro de aro. Además se les incautaron los objetos robados. Ambos fueron identificados con las iniciales ESS de 15 años y JMM de la misma edad. Ambos fueron conducidos a la unidad especializada policial de PROVE. Padre, creo que tenemos la obligación de verificar y no permitir que esas horas de la madrugada, de la noche, estén circulando menores de edad, ¿no? Falta de control. A veces hogares disfuncionales, padres separados, dan lugar a que no hay el control debido con relación a los menores. Trascendió que ambos jóvenes fueron liberados por orden de la Fiscalía horas después de haber sido llevados a la DIPROVE.